¡Hola chicos! Un saludo muy especial para los jugadores de Leones de Nariño desde casa. ¡Hola! Somos la Barra Jugador Número 6. Recuerde que estaremos con ustedes desde la cuna hasta el cajón. Y nos veremos pronto desde todos los coliseos de Colombia y de todo el mundo. Soy Dalvin Ovando, integrante de la Barra Jugador Número 6. Para darles un saludo muy especial a todos los integrantes de Leones de Nariño, el mejor equipo que tiene Colombia. ¡Feliz 10 años! Ya son 10 años que estamos tras de ustedes, apoyándonos incondicionalmente en las buenas y en las malas. Saben que Leones de Nariño es el equipo que llevo en mi corazón. ¡León, mi fiel amigo! ¡Chao muchachos! ¡Feliz cumpleaños! Este año volveré a estar contigo, me animaré con mi corazón, esta es la hechada que te quiere campeón. No importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada día te quiero más. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias por ver el video!